salam aleikum bienvenido una vez más a mi canal de youtube por aquí estoy estoy no sé cómo estoy estoy medio resfriada y me estáis viendo yo creo que el tiempo este nos pilla todo y como te pillo con la defensa baja apaga y vámonos desde allá estamos teniendo vamos frío frío y como he dicho en varias ocasiones aquí las casas marrocos no está no están acondicionadas por lo menos la mía y de la gran mayoría de las casas que conozco no están acondicionadas para el frío puesto que yo por ejemplo en casa dispara en granada tengo la calefacción centralizada o centralizada de gas natural que tiene radiador en mi madre y mi padre con toda la estancia de la casa en el baño en la cocina en el pasillo en el salón a los dormitorios y a una pasada no notas el frío que pasa que cuando sale de la casa que da el frío y nada estaba aquí en casa hoy he estado de de limpieza recogiendo organizando mi casa y ya lo tengo todo listo me falta únicamente que esté haciendo unos macarrones para el mael puesto que hoy la isla está en el comedor y más no quiero quedarse la isla sí y me lo tengo que viene ahora faltan 10 minutos creo para que venga el transporte o cinco depende a veces viene antes a veces viene más tarde se atrasan no tiene horario por así decirlo fijo al 100% y es que el tiempo que no acompaña nada 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 y me noto yo por eso como resfriar mal cuerpo literalmente y nada da una alegría la verdad tener ya todo recogido únicamente me falta puesto que tengo aquí la cesta con todo esto lleno de calcetines ropa interior que tengo que organizarla que eso es que la verdad me da una pereza nada más que pensarlo que no tengo ganas y coloca esta ropa que en el armario y ya está y ya está mirad qué alegría de verdad he entrado a habitación y verla así no tiene precio a pesar de que pues llevo toda mañana día organizando limpiando dejándola pues en condiciones pero bueno luego mañana otra vez la rutina si es que la casa no dura nada limpia pero muy poco un poco un poco un poco yo para comer tengo lentejas que hice ayer a mediodía y me he ido a la pescadería y he comprado pescadillo buscando a mía que la tengo súper rara está como desde que le puse la vacuna está súper súper rara el oso de que se me ha ido a ver que la busque mía 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 aquí es su habitación porque tengo el arenero tengo los cacharritos de él pero no lo encuentro ponemos la parte por cierto tengo que cambiar el arenero que huele a míralo mía con el frío te voy a poner malo cariño no quiero que salga al patio pues se me puede poner malo mía ven cariño ven y está como arisco no quiere que lo coja no sé si es que se cree que lo voy a volver a llevar al veterinario o qué o qué es lo que pasa entra la no quiere no quiere que lo coja es de que lo lleva al veterinario y eso que sale súper cariñoso conmigo pero no cuando lo cojo me hace no quiere y tengo que cambiar listo la tierra que huele súper mal mira por aquí la habitación de los niños también la tengo ya también organizada también toca colocar ropa que aquí tengo ropa que tengo que darla a mi concuñada que tiene tres niñas pues para la niña pequeñita le le doy a veces ropa de la isla y nada pescar lo dejaba aquí en el suelo que salió corriendo mientras que terminaba eso de organizar la casa a comprar pescar pero bueno ya por lo menos deje poner un día a la semana en serio para organizar aunque viene la chica que me ayuda en la casa pero aún así no es suficiente tienes tienes que ponerte si o sea limpiar y a organizar y a mí me gusta oye que no me no me no me disgusta limpiar al revés me desestreso un poco y tengo aquí los macarrones puesto en el fuego y he comprado bastante pescado que me he puesto súper contenta porque la otra vez que está la pescadería no había nada nada de pescado muy poco había cuatro cosas y digo ahora tú y tengo muchísimas ganas de comer calamar a la plancha que me encanta desde que lo probé me gusta mucho y mira os voy a contar para que veáis un poquito cómo están los precios aquí del pescado que muchas veces me preguntan a ver no sé exactamente lo que me ha costado cada cosa únicamente es el precio total que me dejó 18 euros con 80 en la pescadería redondeando 1 19 he comprado un puñadito de almejas que aquí habrá un cuarto ni un cuarto es muy poquita me encantan almejas pero mi marido hoy no come en casa ayer sí comió hoy no come en casa está de viaje entonces bueno soy de atán no voy a hacer almejas y en salsa ni almeja ni nada entonces digo bueno me hace una sopa de pescado que a él le gusta mucho una sopa de marisco y le he hecho la almeja le compra también esto que aquí nada hay muy poquito ya estáis viendo nada de pez para en en filet en pinchito le dicen aquí es como a mí no me gusta la sopa de marisco para el sol y compra medio kilo de pez para también que sé que tiene mucho mercurio que me lo habéis dicho muchísimas veces pero bueno intento evitarlo pero me gusta y he comprado este puñadito de la gamba que tampoco habrá un cuarto quizás también estas cosas para la sopa de marisco también he comprado dos calamares uno que me han cortado a la anilla y otro me han dejado entero para hacer a la plancha para ahora yo comer me voy a comer las lentejas con este calama a la plancha y esa va a ser mi comida de día medio día más sano imposible pues ya estáis viendo todo este pescado 19 euros la verdad que lo veo bien lo veo bien no sé cuánto podría haber costado esto en españa la verdad no llevo mucha cantidad la verdad que no llevo mucha pero bueno ya tengo comida para mañana para los niños para mí que comeremos él el pez para la plancha con un poquito de arroz y una ensalada y esta nuestra comida y esto de aquí pues para la sopa con unos calamares narizas todo esto para sopa de pescado y ya tengo la cena de marido hecha y ya romper yo tengo toda la sopa de pollo de que hice ayer y me falta pensar en menú de los peques que a lo mejor les pongo unas patatas al horno que les gusta mucho y después un poquito de tomate cortadito ya tengo el menú de la noche pero la verdad que os digo que es que todos los días es un rompecabezas con el tema comida porque es que es que se agota la idea no sabes ya ni ni qué hacer no sabes yo por lo menos en mi casa a veces que digo qué hago ya de comer qué hago de comer de merendar casi si te agotan la idea y yo creo que como mi comida está hecha me voy a poner a preparar ya la supa de pescado y me la dejo lista yo prefiero hacer todas las cosas por la mañana y quitarme el trabajo de cara a la tarde y así por la tarde pues tengo más tiempo estoy más relajada y me toca estar metiéndome en la cocina mira yo para la sopa de pescado yo la hago a mi manera cojo una olla supuestamente una olla express pero está está rota pero me hace la función que a lo principal funciona eso es lo que me importa pongo agua calenta y y nada de hecho no creo que el tomate un apio le he hecho también puerro apio puerro tomate cebolla un pimiento yo no trituro nada la verdad que lo dejo sin sin triturar y sale buena la sopa la verdad la otra que será esta mi marido le gustó y es la segunda vez que se la preparó yo sé que cada una cocina a su manera como sabe como puede nada se me apaga el fuego y yo creo que después de comer me voy a tener que tomar un palacetamol me encuentro yo raruno con esto de no sé si es que es resfriado o alergia de verdad os digo por qué es eso es molestia de una cosita y luego me toca ya recoger a ella que sale a las cinco así que a las cinco a las cuatro y cuarto me tengo que vestir otra vez ella por la pepe y está en la rutina de todos los días el ir y venir el ir y venir pero bueno no pasa nada mientras que se pueda y otra cosita os quería contar ya estuve mirando por internet porque como todavía estoy esperando lo de la estoy esperando en primer lugar la toscuela que me digan cuando puedo hacer las prácticas para poder examinarme ya porque verdad quiero quitarme lo de en medio hoy estamos a martes y yo estoy esperando de hace una semana que fue cuando probé el examen del teórico que me que me digan cuando puedo hacer las prácticas ya venís más voy a abrirle y un cuento y bueno pues eso pues estoy esperando básicamente estoy esperando no lo llegó a terminar de entender dime Ismael no sí entonces bueno pues ayer me salió un anuncio de una academia que te prepara para sacarte el título de inglés el b1 o el b2 que tú quieras que se llama aptis y hay un curso intensivo que empieza ahora en febrero 24 horas semanales creo que es 24 horas semanales no lo sé es un curso intensivo bastante de lunes de lunes deporte mucho frío de luna jueves y dura un mes por 180 euros y luego toda parte paga la tasa de examen la tasa de examen son 82 todo eso se puede pero se prepara online está muy bien qué pasa que el examen tiene que hacerlo presencialmente no hay en ceuta y lo más cercano que tengo a ocali o málaga entonces tendría que coger un avión titular málaga para poder hacer el examen y con el hecho añadido desde claro de que a lo mejor me tendría que quedar a dormir ahí entonces la verdad que ahora mismo eso lo toca descartar quizá lo tendría que hacer de cara de cara al verano cuando yo me vaya a ir a granada en agosto quizá y si lo puede hacer hacer el curso antes julio y yo examinarme en agosto porque otra no lo veo ahora mismo viable está súper bien la verdad que por ese precio te preparen ayer hice una prueba de examen y me salió bastante bien han dicho que tengo un b1 y que incluso podría optar para examinarme para el b2 yo la verdad que prefiero ir paso a paso primero examinarme de uno y si lo apruebo y me veo con fuerza en prepararme al b2 pero yo ir de golpe al b2 la verdad que no y nada es otra cosa pues bueno que está muy bien porque para el tema posiciones también te puntúa y a la hora de buscar trabajo tener un b1 un b2 mejor pues te abres muchísimas más puertas y ahí estoy me escribo una amiga me dice ahora que está dando para los de ciego vas para acá vas para allá vas para acá céntrate de verdad lo digo que estoy centrada únicamente que me pasa pues que este año muy raro al no tener el trabajo obviamente piensa mucho quiero hacer esto quiero hacer lo otro quiero hacer esto quiero tal y yo bueno en parte está mal porque no está centrada del todo en una sola cosa pero en parte está bien porque tienes ganas tiene iniciativa y quieres buscar cosas no quedarte parada y que el tiempo pase y luego dices bueno va a pasar el tiempo y no he hecho nada únicamente estado en mi casa yo no quiero que eso me pase entonces por eso estoy así y como me salió la publicidad pues como una tentación no es decir pues es una oportunidad y nada voy a ver si me pongo con esto los macarrones ya le faltan de verdad tengo ganas de tomarme una pastilla y meterme en la cama a dormir me llevo una decena muy bien siete se me va una siete ocho nueve diez once doce tres catorce quince venga campeón hay que colocar bien los números siete ocho nueve diez vale vamos a intentarle a ese número cómo sale ese número es más mil diez mil y qué número es este el cinco y el cuatro cómo se ve eso cincuenta y cuatro mil cincuenta y cuatro mil cincuenta y cuatro fácil venga y este cómo se leía dos mil no es doscientos mil mil doscientos treinta y cinco perfecto veamos a la siguiente suma por ahora no te has equivocado en inglés diez once doce trece catorce muy bien nueve más cinco catorce y ahora qué pasa una a la tercera no decena cinco siete ocho no te ha salto una cinco cinco siete no seis eso siete ocho nueve diez y son seis lo que tiene que suma el qué suma bien cinco más seis cinco más uno uno más cuatro cinco venga no ese eso siete seis no ahí tengo que hacer siete porque siete si es cinco más seis no siete aquí bueno siete ocho nueve diez once bueno si tú lo haces de esa manera yo nunca lo he visto así y ahora qué hacemos le damos una aquí a la centena perfecto muy bien cuatro cinco nueve muy bien la he hecho sin contar desde tu mente ahora la suma es perfecta ahora nos vamos a la recta esos son esos haciendo la cabeza muy bien son rectas conllevadas yo a cinco no le puedo quitar siete porque cinco más pequeño que siete pues venga entonces cinco se convierte en quince siete siete ocho diez muy bien y bueno ya por aquí son las nueve y veinte ya estoy caos me duele todo tengo 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 me noto abujetas del gimnasio de verdad os lo digo aquí las piernas todo 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 la verdad que que se va anotando esto yo sé que a un proceso a largo plazo para fortalecer el cuerpo sobre todo yo lo que quiero es la barriga a ver si me enfoco así en mi barriga según las del gimnasio no tengo barriga pero si se me ha quedado es normal después del embarazo como no hice ejercicio pues se queda como la barriga un poco colgando y yo quiero pues fortalecer barriga quedarme con barriga plana 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 quiero fortalecer piernas glúteos y ese es mi objetivo en el gimnasio ponerme potente y nada ya estamos dándolo todo cuidando la alimentación también aunque a veces ya os digo que pico y luego me arrepiento lo más grande por aquí he hecho la cena de marido y ya estoy de verdad que que me voy a voy a cenar yo me voy a tomar eso porque es que no puedo tirar ya de mi alma como él no ha comido bien en casa pues la verdad que no ha comido muy bien me ha hecho que ha comido un bocadillo y yo como he ido hoy a la pescadería ya os lo he dicho digo pues le hago una sopa de marisco de marisco que aquí está tiene muy buena pinta lo que pasa que a mí es que el marisco me encanta me gusta todo lo que hay aquí la canva el pespada los calamares pero en sopa como que me da me da me da mucho no me gusta mira tiene muy buena pinta y de todo y nada ahí está ahora cuando él entre pues que se la caliente y luego me ha dicho que que se había comprado más pescado y voy a comprar pespada para mañana para un año y para mí y me dice anda hazme un tallín también y aquí está el tallín es el tallín de pespada lleva lo que es tomate ralladito lleva ajo y lleva pimiento rojo me falta como se llama las hojas de laura que no tengo se me han acabado tengo que comprar y le he amasado pero bueno le he echado también pimentón rojo le he echado dos o tres de azafrán hebras de azafrán y un poquito de comino pimienta sal y ya está todo se hace vamos en 15 20 minutos máximo tiene el tallín hecho no se tarda nada en hacer y está muy muy bueno la verdad y esto es para él yo ahora mismo estas cosas no me entran para hacer nada para los peques les puse patatas asadas esto más o menos por la verdad que no hay mucho metió todo los sushi aquí en las vajillas toqué tirar esto y puse patatas asadas para ellos y para mí también me voy a comer dos patatillas y encima tengo la me voy a tomar una sopa de pollo que tengo de allá y cuantos patatas tengo más que de sobra la verdad que todavía no tengo hambre hoy por lo menos me controla un poquito más porque a veces como cuando haces ejercicio como que te entra más ansia por comer es como todo psicológico empiezas a dar las vueltas y dices que esto hay que comer que esto hay que comer y quieres picar y es como que no quiero un quiero y no puedo y hay que hay que controlarse yo ya no es por el peso porque ahora mismo peso 57 con 300 400 gramos dependiendo está bien mido unos 57 estoy bien pero bueno es más que por nada por la salud y porque el tema hipo pues como te descuidas pues la verdad que tiende a engordar a pesar de que tomen la medicación el organismo al trabajar más lento pues engorda más es así y ya está poco más ya tengo todo hecho ya un día más mañana y charla si dos quiere y nada por aquí voy a despedir el vídeo de hoy así sin más así sin más y nada nos vemos en el próximo vídeo inshallah asalama mis uñas están fatales me las voy a quitar ya